En corto con Yesenia Gómez para lo que será su presentación el 31 de octubre. Champ, tienes a Mirna Sánchez como rival. Explícanos cuál será la estrategia que se puede manejar allá en Cancún en este duelo que tendrás. No, pues bueno, la verdad yo soy una peleadora alta para la división. Me gusta trabajar mucho el jab a distancia y siempre con la mano derecha y rematando. Puede ser, por ejemplo, jab, cruzado abajo, de ahí jab, volado arriba, de ahí otra vez jab, abajo y terminamos rematando con gancho. En el repertorio de Yesenia Gómez, ¿cuál piensa que es el golpe principal y el que le ha dado más victorias? Me gusta mucho empezar con la mano izquierda para tomar distancia y me encanta rematar siempre con la mano derecha. ¿En forma de? Cruzado, siempre me tiran el jab, tírame el jab, esquivo y remato con cruzado arriba y gancho abajo. Esa siempre es la combinación que me gusta, el cruzado arriba, siento que me sale muy bien. A ver, ¿cómo sería? Entonces, uno, dos, me tiras tu jab, esquivo, aquí y aquí. Ahora que estás en la Ciudad de México, ¿cuál puedes decir que es la especialidad de Rubén Lira en las combinaciones? ¿Que es la que más te insiste y en la que posiblemente te ha costado mucho trabajo con Rubén ahí a final? Trabajar el jab, siempre está con toma tu distancia, jab, hacer una combinación y terminar con el jab. Y, o sea, por mi estatura, sí tengo que trabajar a la distancia, ¿no? Con golpes rectos y siempre me está diciendo el jab, el jab y rematar siempre con la mano derecha. ¿Por qué siempre tratando de buscar el estómago? Para bajar la condición y así bajar la intensidad de la rival y, pues, obviamente yo moverme más y cansarla, ¿no? Que es lo principal.